La calle está apagada, pero ella la va a prender Porque si ella sale, todas las amigas salen En la disco muy dura no son normales Una es calla, no se está bien loca, ey Pastillas y se besan en la boca Y si ella sale, todas las amigas salen En la disco muy dura no son normales Una es calla, no se está bien loca, ey Pastillas y se besan en la boca Y si ella sale, todas las amigas salen Comentarios de envidiosas no le valen No le gustan psycho ni que la corralen Uy, que se afoque, mejor no la provoque Que se calle el que la toque A la iglesia no es pa' que se aloque Baby se va, pero aguanta el choque Me gusta el natural, pero no se ve mal lo que se hizo Pa' darle tengo permiso Le metí en el 37, ey Se escuchó hasta en el primer piso Dale, yo te aviso La nena tiene poder Tranquilita, pero de nadie se deja joder No se deja ver La calle está apagada, pero ella la va a prender Porque si ella sale Sale, sale, sale Todas las amigas salen En la disco muy dura no son normales Una es calla, no se está bien loca, ey Pastillas y se besan en la boca Si ella sale, sale, sale Todas las amigas salen En la disco muy dura no son normales Una es calla, la otra está bien loca, ey Pastillas y se besan en la boca